Cuando éramos chicos, teníamos un juego que halló un pirulero. Cada cual atiende su juego. Carta abierta atendió su juego. El texto me pareció muy logrado, muy comprensible. No bajó para nada el nivel. Y yo creo que en su reflexión, los compañeros que lo reventaron, se hicieron eco de las observaciones que con frecuencia hicimos acá y que fue un motivo de fuertes fuerzas. Respecto del contenido, tiene dos partes. Una es descriptiva, en una apretada síntesis, señala lo que nosotros sabemos, lo que suponemos que el público lector, el lector sin comillas, no declarín, de alguna manera sabe, está condensado, es un momento adecuado en la campaña para que Carta abierta salga un texto con esta parte descriptiva. Pero también tiene una parte prescriptiva. El ejemplo es voten a unidad ciudadana. Es decir, nos indica que la posición nuestra es hacer esto. En este punto, en la parte descriptiva, yo creo que el texto tiene que agregar lo que fue la espada de la Montlés que al segundo día o tercer día de mandato de Macri hizo, que es el quitar las retenciones, que era fuente de los recursos para los subsidios y para que todos estuviéramos en una mejor posición. Y con el principio de equidad, es que el que más tiene, más pague. Esto no es que omitirlo, porque se está omitiendo en todos los debates que se hace en televisión, cuando se presenta un candidato de Cambiemos y desvía el curso y está olvidado esta movida. Esto, digamos, con un agregado breve, porque es en la parte descriptiva. Después, otros dos puntos más. Uno es... Me alegro mucho que se hiciera un análisis lingüístico-semiótico de el cerroado en todo. Y este análisis marca no solo el nivel nuestro, sino lo que de nosotros se puede esperar. Pero de nosotros hay que esperar más. Este análisis refiere a lo que ellos dicen. Pero en este momento, también, tenemos que pensar que la hegemonía la tiene el capital financiero con su arsenal de medios que se transforma en el lenguaje fortidiano, también en el nuestro. Solo un ejemplo. Cuando dicen, la educación es un gasto, se remonte desde otro campo, es una inversión. La palabra inversión viene del campo del mercado. Ahí estamos usando la palabra que corresponde al campo financiero. No es una inversión la educación. No, no es un derecho. En la abogacía, cuando se trabajaban embargos, hace mucho que se abogacían, al principio embargábamos el televisor, la cama, la heladera. Y después los jueces, que no podemos decir que sean muy agudos, más bien son bastante obtusos, dijeron no, la heladera no, no, el aparato del mecánico no, porque eso le sigue para trabajar, no, la cama no, porque tiene que dormir, no, el televisor no, porque se tiene... Y fue avanzando en eso que no se podía. ¿Y por qué? Porque fue avanzando lo que se consideraba la condición humana. Yo diría, hoy se lo llama el hecho humano. Pero yo diría que es más, es la condición humana que se va modificando con el tiempo, que este gobierno lo fue restringiendo. Entonces, hacer una autocrítica, nosotros también hablamos de inversión, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos... No, no es inversión, es lo que se puede esperar. Cualquier ciudadano que vive en una comunidad organizada, como dijo Perón. Es decir, creo que esto sería interesante agregarlo en tres renglones, para poder incluirnos en aquello que nosotros criticamos, no sólo criticar para afuera, autocriticarnos, porque la lucha es cultural, es una guerra de interpretación, donde el mayor poder de fuego lo tienen, los que mandan en este momento, y aún los que mandaban en la época de Cristina, ellos tienen mayor poder de fuego lingüístico respecto de cómo son las cosas. Es decir, los hechos no existen, sino existe interpretación de los hechos, como lo dijo alguien que sabía más que yo. Después, el tema de la mujer. El tema de la mujer, nosotros venimos con retraso, y yo no hablo de proporcionalidad de que aquí hay más mujeres que hombres, hablo de que la mujer, que es la mitad de la población humana, y hablo de que la mujer viene avanzando en su ser reconocida como persona. Cuando yo estudié Derecho, la mujer casada tenía una capitis diminutio, dependía del padre, dependía después del marido, después del hijo mayor. En 50 años, y acá, confieso, el tiempo de ejercicio, cambió totalmente eso. La condición de la mujer, acá, tiene que ser incluida en un párrafo, aunque sea breve, no hace falta un debate, un párrafo aunque sea breve, pensemos lo siguiente, hay dos mujeres centrales en nuestro país, una es la única líder que tiene Argentina política, que es Cristina, que fue objeto de una persecución como líder y como madre, porque que se le haya perseguido a Máximo, bueno, decimos Máximo es un político, pero la hija, la hija no tenía nada que ver con la política, y se la tiró a la hija y se la tiró al contador, todo lo que tenía que ver con ella. Y otra es Milagro Sala. Milagro Sala hizo una subversión no capitalista cuando crea esa ciudad, la Pupac, es una subversión absolutamente capitalista. cuando García Linera trabaja en valor comunidad y valor de cambio, hace un análisis en el capítulo 1 del capital, pero no desde donde Marx lo tomó, sin desde el valor de uso. y ahí hay una diferencia, Marta, una diferencia linera, en el sistema capitalista el valor de uso de los objetos proviene del productor, lo produce para la venta, generando el deseo de su consumo, en cambio, en el valor como unidad, el interés de su consumo no proviene del productor de mercancías, proviene de la misma comunidad, eso hizo Milagro Sala, Milagro Sala hizo eso, por eso, la subversión que hizo Milagro Sala la llevó a prisión, la subversión de Milagro Sala es la única dirigente, la dirigente social más importante, por eso no la liberan, no es solo un capricho del contador Morales, es porque ella atenta contra el sistema capitalista con lo que hizo, si hizo, ¿qué hizo? Se... Si eso de eso se generaliza el capitalismo va a temblar y el capitalismo no va a temblar sin mandar sus cañones y sus bombas atómicas para algo tienen las armas como dijo el comandante Lanose. Y lo último, agregar, se menciona la traición de la conducción de la CGT. En la CGT, en los niveles de conducción hay un gran revuelo y hay, primero, la decapitación de la conducción del triunvirato de la CGT fue cuando poné de fecha la justa que te parió. Ahí, ahí, fue decapitada por la clase obrera, ya no representó más a la clase obrera, hay un debate interno para que sean sustituidos esos tres canallas por gente que represente a las bases. Poner algo, poner una frase donde diga que apoyamos la sustitución de la conducción de la CGT por un conductor o un equipo que sea que represente a sus bases y haga lo que tiene que hacer la clase obrera cuando las están estantipulando. Gracias. Aplausos